una pelea por celos termina en tragedia tras ser herida con un arma blanca una mujer perdió la vida mientras otra resultó con cortaduras en diferentes partes de su cuerpo momento en el que sostenían una riña en el batey guayabal de san pedro de macorís según las informaciones la oxisa fue identificada como niurka rodríguez de 42 años alias jonquita o la patrona mientras que la herida y supuestamente victimaria del hecho es la nombrada andreina martínez de 21 años el hecho se produjo en una fritura del batey o distrito municipal gautier supuestamente por celos andreina fue atendida en el hospital municipal de los llanos la misma se encuentra detenida por las autoridades mientras espera que en las próximas horas se someta a la justicia el cuerpo de la fallecida actualmente se encuentra en el hospital municipal de boca chica una situación muy lamentable cuando estas dos personas aparentemente allegadas tienen esta discusión se arma el problema y por una riña antigua termina una acabando con la vida de la otra increíble por celos quien se lava a quien por qué razón una mujer más joven tiene que ir a terminar con la vida de otra como es posible que todavía a esta altura de juego hayan personas que quieran pelearse por otro que entiendan que si no es de uno no es de nadie que estará pasando en nuestra sociedad porque tantas cosas esto que sucedió en la provincia de san san pedro de macorris pero más próximo al municipio de boca chica pone el dolor más grande de las familias los allegados los cercanos las personas que tienen algún tipo de acción social que opinan ustedes de este caso dejen sus comentarios comenten si comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones y así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerda seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 8 29 music y el mío el mío personal arroba adán lester nos vemos en el próximo vídeo la policía la policía la policía la policía